No quiero saber ni cómo te va, ni cómo te fue Solo quiero arrancar esta página y comenzar otra vez Desde hoy se acabaron tus manipulaciones Esta es la última que voy a dedicarte de todas mis canciones Oye, porque te olvido, juro que yo te olvido Sé que voy a llorar, pero voy a ganar porque merezco otro destino Ay, te olvido, juro que lo consigo Porque no vale recordar ni siquiera la mitad de lo que viví contigo Hipócrita, una mentira no es para toda la vida Y aunque tú seas como la sala en la herida Ya tú verás quién gana esta partida Desde hoy se acabaron tus manipulaciones Esta es la última que voy a dedicarte de todas mis canciones Puro sentimiento Porque te olvido, juro que yo te olvido Sé que voy a llorar, pero voy a ganar porque merezco otro destino Ay, te olvido, juro que lo consigo Porque no vale recordar ni siquiera la mitad de lo que viví contigo Te olvido, quédate con la casa y el anillo Te olvido, que ya no quiero ser más tu marido Te olvido, no se me olvida amor Como tú, jugaste conmigo Te olvido, hoy me voy a beber con mis amigos Te olvido, solo me voy a llevar al perrito Te olvido, esta es la última canción Amor, que yo te dedico Mauro, el código secreto Tú tienes mundo bailando Pa' mi República Dominicana con la mamá Juana Chacar en la casa Tú chacarte la bachata, mamá Te olvido, no 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 te